El lindo canal se suma a la campaña Ecuador Aquí Estoy y lo hace produciendo el videoclip de la nueva versión de la canción Yo Nací Aquí por lo que hasta el set de grabación llegamos y allí con sus cantantes conversamos El más chiquito de los invitados a cantar la nueva versión de la canción Eso es verdad, es verdad, el más chiquito, así me dicen pues pero yo creo que el más chiquito es Juan Fernando O sea, de estatura así Juan Fernando escogió a muchísimas personas, muchísimos artistas y pues me escogió a mí también para ser parte de esto y la verdad que me siento muy orgulloso y también al saber que vamos a hacer algo tan bonito para el Ecuador Un dato curioso de esta canción que fue lanzada hace 14 años es que Juan Fernando Velasco y Pamela Cortés nunca la habían cantado en vivo Desde entonces no nos habíamos encontrado en ningún escenario mucho menos grabarla de nuevo como hemos hecho ahora así que ha sido un reencuentro muy lindo con la Pamela Ahora cantaremos en vivo después de 13 o no sé cuántos años 14 años 14, qué horror No hagan cuentas, no hagan cuentas, no le saquen la edad Pamela No hagamos cuentas, por favor No hagamos cuentas A pesar de que se divirtieron mucho en esta producción hubo momentos muy emotivos que nos contaron En realidad nos dio nostalgia cuando llegamos al estudio y nos pusimos a ver esta canción que es nuestra y que la hemos cantado durante tantos años por separado y que ahora nos contamos lo que hacemos de nuevo De hecho los dos nos partimos ahí a llorar Estaba Sebastián también que estaba produciendo toda la cuestión Es una emoción muy extraña porque cada palabra de esta canción, de este tema ahora tiene un significado completamente distinto a lo de antes Con todas estas emociones dentro de la canción usted ya puede ver el videoclip Y además puede sumarse a la campaña Ecuador Aquí Estoy donando y apoyando a través de www.ecuadoraquiestoy.org Nata Cassette en corto